Tranquilo. Preguntas y respuestas, algo simple. No tengo nada que armar ahora, estoy sin ideas, pero estoy trabajando en algunos proyectos, así que no quería armar hoy, quería solo conversar, así que vamos a ver qué tal. Hola Ulises Montes de Oca, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Aquí viendo el video de Golden Dragon, qué buen video, Dios. Uno de los mejores dragones que se pudo haber tenido. El segundo mejor, creo. Por ahí el Golden Dragon creo que es el mejor de todos. Pero, no sé, lo critico. Quería, no sé, conversar en general de cómo van ustedes, cómo van los proyectos del canal, algunas cosas que tengo acá pendientes, algunos sets que he completado, que no les he hecho video porque me han llegado recién. Y nada, más que nada, responder preguntas de ustedes, ir viendo qué se puede hacer y todo eso. Ulises, ¿tendrás alguna pregunta para ir ahí conversando un toque? También, de paso, quería decirles que ya había completado, no, no había completado. Me han llegado gran parte de los sets de Señores de los Anillos. Me faltaban llegar dos. Acá tengo uno. Este de acá. No pensé que me iba a llegar tan rápido, pero llegó. Y con eso completo todos los sets que vienen los tres enanos. Y Bilbo, Bilbo viene en su casa, pero me falta la ropa del viaje en sí. Son otras ropas. Tacos con suadero, suaderezo, supongo que será. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Emo. Yekara, ¿qué tal? Un saludo para ti. Hermestina Sánchez, hola, ¿qué tal? Lo logró, señor. Lo logré. Conseguí el set. Fue sorprendente. Es mucho dinero, no sé por qué, pero he logrado conseguir sellados, así que no pasa nada. Son para tener los tres enanos, si mal no me equivoco, son quince. Son cinco sets. Con cinco sets los consigues el elenco principal y luego son un par más de sets extra. También conseguí este, que lo quería porque viene un wargo y ahorita estoy obsesionado con los wargos. Nada por épocas, chicos. A veces me obsesiono con Jurassic, otra vez me obsesiono con Space, otros con Raptores y así, hasta que en algún momento lo completo. Hola, este golerá, ¿cómo estás? ¿Cómo va el dragón de tierra? Pues ya lo terminé, de hecho. Está subido en el canal, te lo voy a mostrar, para que lo vean. Pero aquí está. ¡Está precioso! Lo terminé hace unas dos semanas, creo, una semana y media o así, por ahí. Está el video en el canal, o sea, puedes ir y chequearlo. Ahí lo vas a encontrar. Ahorita estoy en un plan en el que quiero armar, pero no sé qué armar. Hice un par de proyectos, pero no sé dónde están. A ver, espérense, creo que por acá tengo uno, para que lo vean. Sí, acá está. Terminé, modifiqué mi mantarraya, porque me gustan los race estos de Atlantis, y la modifiqué. Y la hice súper grande, no muy grande, ¿no? Está un poquito más grande que antes. O sea, chequen, ahí está en comparación con él. Y nada, la modifiqué para que se viera más chévere y estuviera más articulada. Pero hay otros proyectos que he estado avanzando. ¿Puedes mostrar algún caballero de los que tienen como un águila? ¿Cuál caballero que tiene un águila? ¿De los arqueros te refieres? Al teoría es un dragón de dos colas y tres cabezas. ¿Como Ghidorah? Podría ser. Me gustaría. O sea, los azules. Ahí te los muestro un rato. Puede ser una hidra. Voy a tenerla en cuenta, me gustaría hacer una, pero sí. Hoy hizo un robot junto con dos sets que hice de un stop motion. Genial. ¿Vas a modificar al Toruk? Sí, el Toruk Macto lo estoy tratando de modificar. Aún no he podido. Hay cosas que he modificado que no me han salido bien. Por ejemplo, los Banshees los modifiqué. Pero la modificación es mala, así que no le hice video ni nada. Estoy en el video del Golden Dragon. Ese es un muy buen dragón. ¿Para cuándo el Shimu? Pues ya vi la película, me ha gustado bastante. El único problema es que no tengo piezas transparentes azules, entonces tengo que comprarlas. Y ahorita estoy pensando en hacerlo. Tengo un diseño más o menos en la cabeza. Claro, de cómo hacerlo. Voy a usar el diseño del dragón de piedra, pero lo voy a modificar un poco para ciertas articulaciones y ciertas cosas. Lo que más me está complicando ahorita para hacerlo al Shimu tal cual es la parte de las espinas y la cantidad de blanco. No tengo tanto color blanco. Pero está interesante. O sea, quiero tratar de hacer el Shimu. Y también quiero hacer el nuevo Goxila. Y más o menos tengo una idea de qué piezas a usar para hacerlo, así que no tengo mucho problema. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Estás de tu encuentro, ¿ok? Y dice... María Rodríguez, hola, ¿qué tal? Ketín López. Hola, un saludo. De hecho, hablando de que he conseguido eso, ahora tengo como 12, 13 wargos. Así que yo quiero 20, pero cositas, detalles. Al Goxila he conseguido con Barbie. No creo que pueda ser ese Goxila. Estaría interesante, pero no es mi tema. No creo que lo haga. Ahorita estoy tratando de completar todo el Señor del Hobbit. Pero claro, o sea, el problema con esos sets... No sé si los puedo mostrar, a ver. Ya, chequen aquí. O sea, en la parte de acá tenemos el primerito, que es el de las arañas. Este de aquí viene dos enanos. Acá vienen dos más, que son el papá de Gimli y otro más. Acá, la de los wargos, viene Thorin, Escudo de Roble y Bifur. En la parte de aquí vienen Balin the Dwarf, Dawin the Dwarf, Bofur the Dwarf y Bonfur the Dwarf. Todos los Dwarf. Y por último, este que es el más grande, es donde viene Ori, Nori, Dori. Los enanos que se llaman iguales. Es gracioso porque Tolkien lo hizo con el fin de hacer chistes y tonterías, pero le salían mal. Porque Tolkien puede hacer muchas cosas, pero gracioso no es. El cabrón sabe escribir, pero no sabe hacer chistes. Y ya pues con eso completas todos los chiquitines, o sea, los enanitos. Y el problema es que... Les voy a explicar mi teoría ya, porque es una teoría loca. Pero yo creo que es cierto, porque viendo el último set de Dungeons & Dragons... Hablando de eso, lo voy a conseguir, ¿eh? Estoy juntando dinero. Si alguien quiere unirse al nuevo libro de Canelo o donar para poder comprarlo y tenerlo acá lo más rápido posible, lo agradecería bastante. Porque ese set es 300 dólares acá en Perú. Es como más de un sueldo mínimo. Es un montón de plata. No sé si vale la pena, la verdad. Pero me gustaría. Sí, por favor, like al video, me encantaría. Miren, les voy a contar. Aparentemente, o sea, este es un Gimli, el tradicional de toda la vida, que es un enano hecho y derecho. O sea, así es un enano, Lego. ¿Ok? ¿Ven esas piernas? Son las del niño estándar. Pero ahorita, con el set de Rivendell y con el set de Daniels & Dragons, Lego ha canonizado que los enanos son así ahora. O sea, necesitan estas piernitas que son articulables. Y estas piernas son para los gnomos, para los goblins y para los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todos los enanos que tú tengas tienen que tener estas piernas. Quiere decir que a este güey... A este le puse estas piernas. A este chato le puse estas piernas. Entonces, a todos los enanos que yo tengo, ahora tengo que poner estas piernas. ¿Por qué? Porque si no, la escala se va al diablo. Y ponte, imagínate. Tengo que comprar, son 13 enanos. Cada enano tiene un color diferente de piernas. Entonces, tengo que conseguir 13 piernas diferentes, diferentes colores. O sea, un desastre. Pero bueno, voy a tratar de conseguirlas igual, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hola, bro. Te mando saludos desde Loma, Morico. No sé dónde queda, pero un saludo desde Perú. Cállate la PGA. ¿Cuándo haces un dragón de Lego y me lo envías? Yo pongo el envío. Pues te va a salir, dependiendo de dónde seas, te va a salir caro. Bueno, hago el trabajo de vender, o sea, vendo dragones, ha pedido. Y algunas que otras veces me han pedido solo instructivos. Pero mayormente instructivos, porque sabes, no te puedo mandar el dragón. Empaquetarte un Raptor, que yo lo hice otra vez. Lo mandé, creo que a Estados Unidos, un Raptor por un pata de eBay que estaba loco. Pero bueno, le dije, te va a salir un montón. Me dice, no, es que quiero uno de tu canal. Le mandé un Carlos. En fin, el tema es de que es caro, no es rentable. Te sale como 40 dólares el envío. No es worth it. Buenas, Sal. Saludos desde Tacna, desde Comarca, 400 kilómetros. Pero felicitaciones por tu constancia. ¿Qué opinas de los Legos de Aliexpress? Bueno, mi experiencia con Aliexpress es variada, porque nunca he comprado directamente a Aliexpress. Siempre le compro a un proveedor, una persona que vende cosas de Aliexpress. No son malos, en el sentido de que, pues, en calidad, obviamente, pues, estás pagando muy poco. Entonces, no hay pedo. Pero sí siento que el plástico es diferente. O sea, ponte. Un Lego estándar, al tocarlo, es medio liso. O sea, es liso. Está como protegido, recubierto. No sé, es un plástico que lo han pasado por un proceso. Si tú tocas el de Aliexpress y es medio áspero. Entonces, se siente la diferencia. El color es distinto. La textura es diferente. El peso es otra cosa. Entonces, digamos que si no coleccionas de manera profesional o no coleccionas para hacerte un look o para hacer exposiciones, cómprate de Aliexpress. O sea, no tiene sentido. Yo soy muy purista. Yo sí no suelo tener muchas cosas bambas. Por un sentido más que nada, porque yo sí expongo. Y digamos que mi relación con Lego es un poco más de fan, súper ultra fanático. Entonces, eso. Prefiero gastar mucho dinero en tener Lego, que es calidad, y no comprar otras cosas. Pero de Aliexpress, por ejemplo, estoy comprando enanos y cabras. Que es algo que me interesa. ¿Cómo vas con lo de estar como los dibujos del Gartic? Bien mamadísimo. Pues estoy yendo al gimnasio. Voy dos o tres veces a la semana. El problema es que, como soy bruto, hago mucho peso. Pero sabes, como mucho. Entonces, al final como que estoy fuerte, estoy mamadísimo. Pero cargo 80 kilos, pero a la vez estoy gordito. Entonces, eh. Pero voy a ponerme a dieta solo para estar como ustedes quieren que esté. Oye, ¿me recomiendas ordenar las piezas? Sí y no. Depende de la cantidad, tu objetivo y cuánto tiempo libre tengas. Si tienes un montón de tiempo libre, hazlo. Es muy bueno tener las piezas ordenadas. Más que nada para que puedas acceder rápido a ellas. Y mi recomendación personal es que si en caso no lo hagas, agarra un par de bolsitas y ve poniendo las bolsas por tipo. O sea, todas las que sean planas, en un solo lugar. Nunca, no es necesario que lo ordenes por tipo, por color, por todo eso. Sino que lo ordenes de forma que a ti te sirva. Ese es mi opinión. Eh, Daniel XP. Gracias, bro. Oh, por Dios. Daniel XP. Dios. Te voy a tomar el screenshot. Dani, Dani, toma el screenshot de este güey. Lo vamos a saludar en otro video. Y aparte, este, lo voy a poner con daga el video de Dungeons & Dragons. Porque, literal, colaborador principal. Dani, Daniel XP, de verdad. Mil gracias. ¿Habrás algún robot de Titanes del Pacífico? Sí, este. ¿Sabes qué pasa? Y esto es algo que ya de a poquito estoy cambiando mi mentalidad. Yo cuando construyo cosas, las hago a escala. O sea, no sé. Yo siento que es un poco tonto ya. Pero digamos que, por ejemplo, cuando yo hago una creación, me gusta que el tamaño sea en correlación A. O sea, si voy a hacer el Scorpius Rex, que sea más pequeño que el T-Rex. Y que sea más grande que el Graf. Entonces, si yo hago un Titanes del Pacífico, ponte la pierna. No, ni siquiera la pierna. La mano. La mano sería así. ¿Qué fue? Entonces, este, sabes. Porque, en teoría, un muñequito va en la cabeza. O sea, la cabeza tendría que ser de mi vuelo, de mi cabeza, para que esto tenga sentido. Por eso no los hago. Pero ya se me está quitando de la cabeza un poco eso. Entonces, tal vez, tal vez vayan a ver que haga escalas así. O sea, tampoco la voy a hacer a escala micro, ni chiquito. Quiero hacerlo más o menos mediano. Pero sí, quiero hacer un Titanes del Pacífico, específicamente. El Jaeger, obviamente, porque es el más famoso. Y me gustaría hacer a los monstruos, sobre todo. Porque me gusta mucho cómo se ven. No hace mis preguntas. Emo, no he visto. Hay muchas preguntas. Ahí lo busco. Voy a buscar de... Al, ¿qué es mejor? ¿Ferrari o Lamborghini? Creo que es un tema de gustos. Pero, en lo que es marca, marca. Ahora, pues, por marketing diría que Ferrari. Pero, en verdad, en opinión personal, yo diría que Lamborghini. A mí me gusta más Lamborghini que Ferrari, la verdad. ¿A dónde habrá un mecha para Carlos? Sí. A ver, Carlos, ¿dónde estás? Carlos. Carlos tiene la... O sea, hay un Carlos malvado. Que es este... Carlos... Uy, lo tengo acá. Espérate. Te lo voy a traer. Les voy a contarlo ahorita. Porque estoy con ganas de hablar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el di Carlos? Carlos... Ah, bueno, aquí está. Tengo tantos nores que ya no sé cuál contarles. Pero, a ver. Está Carlos, el normalito. Y está el Cyber Carlos, que es un Carlos malvado. Cyber Carlos es un... O sea, Carlos tenía un equipo de raptores. Y ellos trataban de escapar de las instalaciones de Jurassic. Cuando lo logra, porque Carlos logra escapar con algunos raptores, hay un par de raptores que se quedan atrás. Y uno de esos es uno de la manada de Carlos. O sea, uno igualito a Carlos, porque es de los mismos genes. Lo capturan, queda gravemente herido, y Hugo lo utiliza para experimentos. Y esto lo vuelve como un Cyborg. Y a la vez, este le llega a tener rencor a su alfa, que fue Carlos, porque lo abandonó. Entonces él dice, wey, tú me dejaste, entonces ahora yo que soy poderoso, te voy a partir tu madre. Y cuando Carlos se encuentra con él, pelean. Pero Carlos ya se va, lo encuentra en una fundación, lo utilizan para ciertos experimentos, pero donde Carlos como que está más feliz, porque lo tratan bonito. Le dan una armadura y se me echan. Carlos pierde la batalla porque aquellos que son antiguos en el canal la han visto. Carlos tenía una armadura. Y en un video hice como que destruyeron la armadura de Carlos. O no lo hice, pero lo conté. Bueno, algo así. Porque yo juego con mis Legos, o sea, muchas cosas ustedes no ven, pero yo así de la nada en la noche estoy... Entonces hay historia, hay cosas que pasan ahí. Y Carlos pierde su armadura y ya no la tiene, entonces tienen que crear una nueva. Pero Cyber Carlos es tan fuerte que como que no hay ahorita tecnología para hacerlo. Y se supone que iba a haber un crossover todo raro, que Rex iba a llegar a la Tierra y iba a encontrar a los raptorios y los iba a tratar de entrenar. Y una vaina así bien fumada. Ese día estaba muy loco. Hola, Dumpy. ¿Cómo estás? Godzilla vs. Chimu. Para mí gana Godzilla. Y ya la vi la peli, así que... No, ya leí tus preguntas. Oye, ¿cómo me recomiendas ordenar las piezas? Yo lo hago por... Tienes tres formas de ordenarlas, ¿ok? Por tipo, que entras a Burning o usas una guía propia. Por ejemplo, te voy a mostrar ahorita, ¿no? Puedes ordenarlas así, tipo, este es un tipo de pieza, este es otro, y vas separándolos por pieza. Puedes ordenarlas por funcionalidad. Es decir, por ejemplo, aquí están todas las que son de este estilo, pero hay tres modelos diferentes. Igual acá. Entonces, puedes ordenarlo por tipo de pieza, puedes ordenarlo por funcionalidad. Es decir, todos los joints en un solo lado. No te interesa si son lo mismo o no. Todos los joints en un solo lado. O la tercera forma es ordenarlo por colores. Esa es la menos funcional, entre comillas, pero a la vez es muy útil. Porque, tipo, todo lo que está de color negro va a estar en un solo lugar. Entonces, ya no importa. Dices, yo sé que esta pieza la tuve, entonces ahí la puedes encontrar. Son las únicas tres formas que yo conozco de ordenar. Y la que yo más te recomiendo es que lo ordenes por funcionalidad. Porque yo lo ordeno así y es lo más útil. Sobre todo si quieres hacer construcciones. Es la primera compra de un Supergracias en transmisión en vivo. O sea, Daniel XP es legendario. Lo voy a hacer en una publicación y todo. Oye, ¿cómo consigues y te envían Legos tu papá? Bueno, mi papá los consigue en España y él viene acá a Perú. Y los trae. Como no son para ventas, son para nosotros. En nuestra colección privada. Los tenemos usados. Siempre están usados. Nunca, casi nunca traemos nuevos. Y así. O sea, él compra allá, yo compro acá y gastamos. Yo me gasto todo mi sueldo en Legos, básicamente. Un poquito en comida y otras cosas. Pero mi tipo, yo compro los Legos que a mí me gustan. Y siempre modifico los. Siempre. No sé qué me pasa. Nunca puedo tener nada. Lo único que tengo que no está modificado es ese barco. De ahí todo lo demás lo he modificado. Todo. Y lo que no está modificado es porque no me ha dado tiempo de modificarlo. No porque no quiera. Pero yo modifico casi todo. Yo suelo comprar en Brinkling y eBay. También compro en Amazon cuando hay muy buenas ofertas. Y en Lego.com. Ahora, ¿qué pasa? Que yo lo compro. O sea, mi papá está en España. Eso ayuda bastante. Porque normalmente acá en Perú, pues, compro en la Lego Store cuando hay ofertas. Y no, no compro. Porque es muy caro. Y la otra cosa es que, pues, a veces hay gente que trae y lo compro en Marketplace cuando es barato. Si no es barato, no lo compro. ¿Cuánto para mandarlo a Guatemala? No sé. Tendría que verlo, bro. Te vendo el manual y tú consigues las cosas más allá por tu país que te va a ser más barato. Te vendo el manual y el instructivo. De hecho, tengo un manual que ya terminé, que es el dragón de fuego, que dice... ¿Ese Mok? ¿Ese Mok? A ver, primero que es mi dragón favorito. No hay nada que decir. Es el dragón de Kai. Espérate, lo tengo acá. ¿Dónde estás, hijito mío? Te encontré, cabrón. El dragón de Kai es, creo que, uno de los dragones que más aprecio le tengo. De hecho, cada vez que puedo le hago publicidad, Lego, contrátame. Este dragón de acá, para mí es el mejor dragón que Lego ha hecho en el sentido de articulación, posibilidades y todo. En verdad, las articulaciones son muy buenas. ¿Pero qué pasa? Que las alas son perfectas. La cabeza es got. Esto lo modificas y ya ganaste. No necesitas hacer otra cosa más. Entonces, si tú me dices, ¿qué dragón deberías comprarme para empezar mi colección o para empezar a modificar? Cómprate World Overlord Dragon o cómprate ese güey. Porque son los mejores dragones que vas a poder conseguir. Y los que son más funcionales, realmente. Así que, ese es mi completamente... Así, sincero, sincero, sincero. Cómprate ese dragón o World Overlord Dragon. Son los mejores dragones que voy a poder. Sábado de Gloria. Daniel Xper es lo máximo, Dios. Joaquín Guzmán, hola. Chema, hola, ¿qué tal? Al Chuse. Ah, Jekra, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Jessica Grasco, hola. Soy de Argentina. Un saludo. Me encantaría ir a Argentina, tío. Tengo unas ganas de comer milanesa de carne. Comprarías Megaconstrux de Halo. Tengo. Es que no sé dónde, güey. Yo tenía. Mira, probablemente... Hostia. Probablemente están... Si no están aquí, están en el otro lado. Pero los tengo por aquí. No sé por qué hace poco estuve jugando con ellos. No sé si me creen. Tengo 24 años, güey. ¿Qué hago? ¿Jugando con juguetes? Debo tener algún tipo de problema. Pero, güey, ¿qué importa? Soy feliz, entonces... Si alguien los critica en algún momento de su vida por jugar con juguetes a una edad... Socialmente dicho como mala, mándenlos a tomar por. Mira, de Halo tengo varios. Tengo un par... No varios, pero serán unas 10 figuras. Este es uno de mis favoritos, el Sniper. Por acá tengo un Master Chief, que lo cuido como oro, porque es el único Master Chief que tengo. Y me encanta. A veces he hecho que como que Halo y Lego tengan crossovers. Y son graciosísimos. Acá tengo a mi güey que le llamo el Heavy. Que viene con su super metralleta. No sé dónde está mi Master Chief, eh. Acá está. Está con su pistolita pintada y con el arma pintada. ¿Por qué? Porque puedo. También tengo de... Megaconstrux tengo los dragones. Ad Drogo y Abyseri y Abyserion. Y me voy a comprar el Goxie del Kong, pero no ahorita. Me falta presupuesto. Donin. No, mentira. Es bueno. La verdad es que me ayudaría bastante para poder conseguir cosas. Al, ¿conoces a Orga? ¿Orgalor? Sí, a Orga no. Pero conozco una orca. Tenemos a... Bueno, parte del canal lo van a ver más seguido. Porque me han pedido como... Yo hice dos shorts. De qué cosas que le entran en la boca a la orca. Se volvieron locos y me han dado como 30. Pero voy a hacerle un video metiéndole todos los animales o todas las cosas que se puedan delego en la boca a la orca. Que va a ser Oscar la orca. Va a ser bien chévere y ya lo van a ver. Buenas, General Ald. Lo que va el directo me he perdido de algo importante. Preguntas y respuestas en generales. Pero lo puedes volver a ver. Hay preguntas interesantes. ¿Has hecho algún match titán del pacífico? Sí, ya lo dije. A Dixie Jager probablemente. Oye, ¿cómo podría entrar al Discord? Que yo igual quisiera mostrarte mis creaciones. Bueno, vete a cualquiera de los videos actuales. Entra al canal, mírate el último video. En la parte de la descripción, cuando tú bajas, le das click. Bajas a la descripción. Te recomiendo que lo hagas desde teléfono, si es que puedes. Y si no, desde la computadora, que es más fácil. En la parte de la descripción vas a ver que dicen links. Y hay uno que dice Discord. Le das click al link de Discord y ahí entras. Entonces, a la parte principal hay unas reglas. Tienes que reaccionar con un pulgar. Esa es la primera, pero la gente reacciona en ambas. Así que reacciona en ambas. Y vas a tener cierras, reinicias y ya está. Estás completamente dentro del Discord. Si tienes la duda, igual puedes escribirle a Chavero o a los miembros importantes o a mí mismo. Y ahí te ayudo. Pero es bastante simple entrar al Discord. Bro, hola, Katie López. ¿Cómo estás? Ya, ¿y cuándo me mandas un match a Guatemala? No sé, bro. ¿Cómo te voy a mandar un match a Guatemala? Yo, Al, ¿podrías hablar energético? ¿Argentina? ¿Qué? ¿Puedes hablar en Argentina? No sé. Los acentos se me dan muy mal, eh. Jonathan. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda? Aquí conversando con la gente, chicos. Hola, llegué tarde, ¿no? Llegó este tiempo. Hola, ¿cómo estás? Me presento. Soy Wicker de Fallen y soy el nuevo. Wicker de Fallen, un gusto conocerte. Yo soy un fan coleccionador de dinosaurios como Carlos. Super icónico del canal. Este güey que es un dragón. Todo lo que sean dragones, criaturas en general. O sea, literal, Atlantis es uno de mis temas favoritos. Hablando de Atlantis. Quiero abrirlo, pero no quiero abrirlo. No es caro, pero es como muy importante para mí. Porque es como que el primer set original de Lego que tuve de chiquito. No de segunda mano, no he usado. Era mío, me lo regaló mi abuelita. Y lo acabo de conseguir hace poco nuevo, selladito. Entonces quería abrirlo, pero no sé. Un video muy largo no tiene sentido porque es un set pequeño. Un short no me llenaría lo suficiente para hacerle el homenaje que quiero hacerle. Porque amo Lego Atlantis, pero es otro tema. ¿Dónde está mi Carlos? Momento esquizofrénico. Tengo muchos momentos esquizofrénicos. Hola, buenas, Storytimes. ¿Cómo estás? Me haces miembro y ya te hago un altar. Me haces miembro y te hago un altar en algún momento. Soy el nuevo. Hola, Wilker de Fallen. ¿Cómo estás? ¿Y de qué creador? Ah, creadores de contenido te inspiras. El Tiago, Catalino, Sol Briggs y sigues. Así te volverás un referente que hable hispana. Tu contenido es bueno. La verdad es que no suelo ver youtubers de Lego. Por dos razones. Porque tengo mi estilo propio. O sea, a ver. Cuando tú ves creadores de contenido, mayormente yo al menos veo cosas que no tengo o no puedo hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, veo muchos creadores de Vianicol. Bueno, solo uno. Tres. Dos coreanos, un japonés y un chino. Cuatro, esos son cuatro. Pero de ahí, bueno, veo a Chubibots bastante. Me he visto varios videos de él. De ahí no suelo ver otros youtubers. O sea, conozco los básicos porque he visto uno o dos videos. Pero no me agrada del todo su contenido. Ahora, de otros youtubers que no son netamente de hacer mocks. Por ejemplo, veo bastante a Ladrillo Señor. La Habitación Lego me encanta. Qué buenos videos de información, loco. Te lo juro que la paso muy bien. El de Atlantis es mi favorito. Lo he visto como 30 veces, creo. De ahí no suelo ver muchos youtubers. Recuerden que la mayor parte de mi tiempo yo estoy creando cosas porque sí. Entonces es como, dedico mucho de mi tiempo a hacer tonterías acá. O sea, a crear cosas. De hecho, tengo, estuve jugando hace poco. Espérate, ¿no? ¿Dónde están? Por acá deben estar. Porque estuve, literal, estuve haciendo una pelea super épica entre estos boys. No te digo, claro. Aquí está este man. Y aquí está esto. Lo que pasa es que en el lore, yo estoy avanzando. O sea, la historia que ustedes conocen es una historia que yo he jugado. No he terminado porque sigo jugándola. Y ahorita estaba haciendo una escena. O sea, yo estaba contando en el lore. Este güey es un titán. En mi historia que yo he creado, no es de Lego. Es una historia mía medieval. Y uso a Lego para representarla. Es como que, ponte, yo escribiré al Señor de los Anillos. Pero como en ese momento no tengo papel. Yo no sé escribir bien. Lo hago jugando. Juego con minifiguras Lego. Si no tuviera Lego, lo haría con plastelina. La cuestión es que lo uso para representar. Este güey es un titán. Y este titán aparece. Despierta por cosas que hacen los humanos. Y se va hacia una aldea. Mientras él está yendo a una aldea. Como, ponte, se aparece Coxila. Y tú ves que está caminando. No tiene que lanzar rayos. No tiene que hacer nada. Solo aparecer. Porque es gigante y es grande. Te asusta. Entonces, la aldea entró en pánico. El bicho vio que la gente entró en pánico y gritaba. Lo atacaron. Un par de rayos. Destruyó un par de casas. Pateó una cabra. Destruyó parte del pueblo. Entonces, la gente estaba ahí rezando, pidiendo ayuda. Y ya pues. Ese pueblo. Él vivió en este pueblo. ¿Quién es él? Es un dios. Para ser específicos es el dios del sol. ¿Por qué? No pregunten. Porque solo es el dios del sol. ¿Ok? Él escuchó la plegaria. Y salió desde el lugar donde ellos están. Bajó a la tierra. Y dijo. Yo te parto tu madre. Porque tú eres un gigante. Y te gano. Pero no. Los titanes no son gigantes en la historia. Sino que los gigantes son una raza. Los titanes son seres celestiales. Son seres muy poderosos. Los primeros en la presión en la tierra, de hecho. Y cuando este dios aparece para pelear con el titán. El titán lo hace en miércoles. Primero que el dios lo ataca con cosas de fuego. Y al titán no le afecta porque está hecho de piedra. Luego le tira un pequeño sol. Pero el titán absorbe la energía con sus cristales. Y el tipo trata de cortarlo con la espada. Pero como es de piedra. Aguanta los cortos. Y luego le mete un puñetazo que lo deja casi inocado. Entonces. Tienen una pelea épica. Esa pelea es importante. ¿Por qué? Porque si bien los dioses son seres que aparecen. Y que los humanos. Entre comillas. Saben que existen. Porque es una vaina como que. Hace miles de años aparece un dios. La gente lo veneró. Y se sabe que de vez en cuando aparece. Pero no lo ves constantemente. Es como un famoso. Sabes de su existencia. Sabes que existe. Y está por ahí. Ahora en algún momento bajan. Y ya. En este caso el bajó. Peleó contra el titán. El titán le está dando una paliza. Y ya pues la humanidad ve ahí. Primero que los titanes nunca habían aparecido para los humanos. Había pasado milenios desde que ven uno. Entonces este. Como que fue sorprendente. Y luego aparece un dios. Y ven un dios pelea con un titán. Entonces es como que un espectáculo bien raro. Y pasa una cosa. Entonces esa historia. Esa. Lo estoy jugando. Y a la vez lo estoy escribiendo. Entonces en algún momento voy a sacarla. El cuentito. Hola. ¿Cómo estás? Joaquín. MX. Estoy bien. ¿Y tú? Harás un book de Shingo Xila. Me encantaría la verdad. Están en mis metas. Hola. Soy nuevo. Sí, sí. ¿Cómo estás? Hola profesor de novela. Hola. ¿Quién gana? ¿Luffy o Deku? Creo que Luffy. Porque al final es un dios. ¿No? O sea. Tiene la hito hito. Si alguien me dice que es spoiler. Me voy a enojar. One Piece tiene años. Y bueno. Esto es novedad. Pero Luffy tiene el poder de un dios. Hola. Soy tu fan. Habla en Argentina. No sé cómo hacerlo. Profesor. Al acabo de destruir un match muy parecido al tuyo del Overlord Dragon. Hice un match tan de pacífico como tú. ¿Qué piensas? Nice. Oye. ¿Quién gana? ¿Luffy o Deku? Luffy. Hola, hola. ¿Cómo puedo hacer una moto de match? No te entiendo muy bien la pregunta. Si es que quieres un match. Una moto. Una moto que suele un match. Como un transformer. O quieres una moto para un robot. Estoy muy confundido, bro. Me hace el miembro y te haga un altar. Pues no estaría mal, eh. Al. Crea una espada con un pescado. ¿Te imaginas la Fish's World? Y que sea como que agarran un pez espada. Un pata. La agarra y lo hace como cuchillo y está. Chat me voy. O rayos. Hola, hola Franco Cordo. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Acabo de venir y he estado muy ocupado en el colegio. ¿Pero Semana Santa? ¿Cómo vas a estar ocupado en el colegio? O bueno. Tienes razón. Llama. Llama. Te imaginas la espada que es un pescado. Y se llama la cevichera, güey. Pues lo veo interesante. Me gustaría la idea. En Lego Movie Ninja. Creo que agarran y le ponen a los. Me quedé tarao cuando vi eso. Le ponen a los malos. Literalmente pescados con armas medievales. Volé. Dije. Wow. Unos genios. ¿Eres el de? ¿En serio? No estoy seguro. Tal vez me han hecho un clip. Pero ahí tengo. He visto dos o tres clips que me han hecho. Que no entiendo quién rayos los hizo. Pero me encantan. Estaba jugando al Monster Hunter World Iceborne. Muy buen juego. Te lo recomiendo. Pero lo estás jugando. Hola, ¿qué haces? Conversando, respondiendo preguntas. Un toque mientras vamos hablando de la vida. Te iré con un dragón de Lego. Ah, genial. Ya. ¿Cuál consideras que es tu mejor MOC de Lego? Diría que por... O sea... Por sensación propia estoy entre el Crystal King, el Overlord Dragon y el dragón dorado que hice con el dragón de cuatro cabezas de Ninjago. Creo que son los mejores MOC. El Space Marine también me gusta bastante. Creo que lo pondría de todas maneras. Y de ahí... Es que he hecho muchos MOCs. Todos mis dragones estarían ahí básicamente. Pero me encantan. Ya se unió al Discord el que quería unirse o vuelvo a mandar el link. Hay que lo digas. ¿Al que piensas de tus haters? ¿Tengo haters? Nunca los he leído en los comentarios. No sé si es que no publican. Y si tengo haters, pues... O sea... No me molesta. Porque entiendo que a no todo el mundo le gusta mi contenido. Tiene sentido también, de hecho. Pero... Lo que me gusta es que al menos no he visto muchos mensajes de odio. No he visto a nadie criticándome porque sí. Porque existo. Y la gran mayoría de los fans son muy amables. Muy dulces. Si a alguien no le gusta algo o tiene una opinión contra de la mía. Lo pone de una manera muy suave y muy normal. O sea, de una forma... Digamos, no agresiva. Entonces, no sé. No he sentido que tenga haters. Pero si tengo, pues... Bueno. Hola, mándame un saludo. Soy Ángel. Un saludo para Ángel. ¿Qué tal? Al descubrir que hacer el espadón de luz de Luna en Lego es bastante económico. ¿En serio? Feliz cumpleaños. ¿De quién es el cumpleaños? ¿Qué opinas? No sé de quién es el cumpleaños. Pero feliz cumpleaños. ¿Me saludas? Me llamo... No. ¿Cuál es tu minifigura favorita? Pues Alt y este... Uy, tengo los de Monkey... Tengo el rey mono de Monkey Kid. El dragón del este de Monkey Kid. Este... Mis Wargos del Señor de los Anillos. Gimli de Rivendell. Me encanta esa minifigura. Tengo un montón. Las de Atlantis. Todas me encantan. Al acabo de ver un punto en tu frente y me recordaste a la esposa de Apu de los... Tengo una herida. Tengo una herida. Me reventé la frente con un estante. Padre de Domingo, ¿eres tú? No. Padre de Domingo. ¿Cuál es el fuck? No. Al jugar a jugar su móvil. No juego juegos en el teléfono porque se sobrecalienta y explota. Aparte que los juegos en teléfono se me hacen muy incómodos. Toda mi vida juego en PC. Entonces, ahí... Al me decidí, me voy a crear la cevichera que era la espada del dios del agua. En mi lore hay un dios del agua. Y su arma es un tridente porque, no sé... Mucha inspiración medieval. By the way, tengo una duda. O sea, es una duda razonable, ¿ok? Pero estaba pensando en este set porque me gustó mucho. Quería hacerle como un escenario. Pero, ¿con dos arañas basta o le meto 50 arañas? Pregunto de curioso nomás. O sea, porque me gustan las arañas estas. Las voy a modificar porque no son mis favoritas. Pero estaba pensando en hacer como que escenarios y así. No sé qué opinan ustedes. Díganme en los comentarios, por favor. Haz un mod de Naruto. Está difícil, pero se puede. Poderes 2000 se mamaron, ¿eh? ¡Oye! El cabo cerdito, ¿qué pasó? Dani, que lo baneen, dice. Al, ¿qué Lego nuevo me recomiendas? Ninjago City. Te diría que vayas por lo nuevo. Es de Ninjago. Está bastante cool. Yo quiero al dragoncito, pero no lo puedo conseguir. Al puedas crear un Freezer de 6-Fewars de Lego. Uy, guau, guau, guau. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué? Un Freezer de Lego. Inspírate de Chuybots. Joder. Estaría interesante la idea. Hacer un Freezer de Lego. Lo vaya a pensar, ¿eh? ¿Algún consejo para armar mech de Lego? Lo digo porque quiero hacer armar mech de Zeta. Depende. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Algo súper ultra mega complicado como Chuybots? ¿O quieres hacer un mech funcional? Porque, tipo, tampoco voy a decir que esto es fácil, ¿no? Pero las articulaciones y los jumps son bastante simples. En sí, mi recomendación es, ve, cómprate los mech armor o las figuras de Lego de superhéroes. Está Batman, Wolverine, cómprate cualquiera de esos. Quítale todos los colores. Déjalo solo el esqueleto. Y en base a eso, hazlo. Es lo más fácil que puedes hacer. ¿Con qué? ¿Por qué empezaste con ira hoy? Me gusta cuando haces directo. Tú ves los comentarios, no como otras personas. Se me complica. Leo muy lento, ¿eh? Yo soy moreno. Ey. No puedo, no puedo, simplemente no puedo decir eso, ¿eh? ¿Conoces Tengen Topa Gurren Langan? Claro que... Go, go, fight the power. Obviamente, conozco Tengen Topa Gurren Langan. Soy otaku, ¿sabes? Ya cállese, Jack Black. Oye. Dani, ¿qué quiere que lo banees? ¿Cómo va el elefante de guerra de la minifigura? En eso estoy buscando unas piezas bien importantes de hueso. Que son como esta. Te voy a mostrar. O sea, porque tengo la pieza en un color que no me gusta. Y quería hacer a tu elefante guerrero como que tuviera huesos. Para que vaya con las figuras de los orcos. Esto, pero en blanco. Lo estoy comprando en Bricklink. No te preocupes. Apenas me llegue, hago tu elefante de guerra. Lo juro, fue el autocorrector. ¿A quién baneo? Dani, tú te prestas. Tú lees banear y tú quieres banar a quien sea. Hola. ¿Alguna vez has pedido de la página Lego piezas faltantes? Si es así, ¿qué te llegaron? Las piezas faltantes. Pero solo funciona con sets actuales. Porque le he tratado de hacer con sets antiguos y me cagaron. Me dijeron, no, estás huevón. Tienen que ser sets de por lo menos dos años de antigüedad. Y de hecho, cuando lo haces, es así. Mandas, al final del set hay un código en el manual. Chapas el código. Dices, tengo este set. Este es el código. Denme mis piezas. Me faltan tantas. Y tienes que coger tres. Y si te llega, te llega donde sea. Hola, me llamo Joseph. Nuevo suscriptor. ¿Me saludas, please? Un saludo para Joseph. ¿Cómo estás? Elefante psico-encestral. Elefante psico-encestral. Imagínate, me encantaría. Tengo un elefante, que es el de Monkey Kid. Lego Monkey Kid es mejor que Ninjago. Y el que diga lo contrario, le pego. ¿Al del dragón blanco de ojos azules o el dragón negro de ojos rojos? Por preferencia de colores. Porque creo que se han dado cuenta que mi color favorito es como que negro y rojo. Así que, dragón negro de ojos rojos. ¿Haces a Goku en Lego? Estaría cool. Me gustaría ser bueno ya. Salúdame. Un saludo para Henry García. Yo soy una niña de... ¡A su madre! ¿Cuántos años, bro? Deja la esquizofrenia. No puedo, loco. Nací con ella. Yo no entendí si me dices baneo o no baneo. Si me dices que no baneo, sí baneo. No, no. Todavía no. Todavía no. Hay que esperar. Gracias. Soy nuevo también. Un saludo a Nicopol. ¿A cuál series te gusta? Me gusta Wakfu. Ahorita que lo he visto. Me gusta Wakfu. Estoy... Yuzu Kaisen. Estoy obsesionado con Yuzu Kaisen. Después, ya no tengo más series actuales. Por desgracia, no he visto ninguna que me llamó la atención ahorita. Pero las principales son esas, básicamente. ¿Puedo hacer una escena involucrada en alguna guerra medieval con movimiento y todo? Me gusta... No, con movimiento no creo. Porque no puedo hacer stop motion. No sé cómo hacerlo. Lo voy a hacer con fotos y con cosas. Y narrativa. Porque me gusta la narrativa. De hecho, voy a hacer... Estoy pensando todavía cómo hacerlo. Pero quiero que vean batallas de mi lore. Así en directo. Y lanzar dados. Tipo... Y ver qué sale, ¿no? Y a ver si vive o muere. Ah, no sé si leíste mis dos últimos comentarios. Pero era de que hice a Shimu y también hace algún próximo video. Podría poner mis mocs de Instagram. Voy a tratar de hacer mocs de Instagram. Se me complicó bastante. Ya, calma. Fue el autocorretor, te creo. Pero mi baneador no. ¿Cómo quieres tu altar? Pues me gustaría, la verdad, que tuviera dragones. Seguro el de Monkey Kid o Ninjago. Prefiero Monkey Kid que Ninjago. A menos los dragones de Ninjago, sí. Pero los demás. Un saludo para Henry García, que ya te había saludado. Soy nuevo suscriptor, también me saludas. Un saludo para Sebastián, ¿qué tal? Monkey Kid es God, la verdad. A la orca de clon de forme alienígena de Goksila. Al, orca es un clon de... Ah, ya sé cuál es. Si llegan los de las piezas faltantes, a mí me llegaron. Sí, sí, llegan a cualquier parte del mundo. Ya recomienden a alguien en el camino de Jutsu Kaisen Chap. Jutsu Kaisen es God, eh. Al, ¿conoces el dragón de Quasar Fugás? No. ¿Y el Among Us pa' cuándo? Pues no sé, tío. Bueno, es que... No tengo tiempo, bro. Ah, no se puede banear a Cabo Cerdito por moto. ¡Es intocable! Un saludo para Kalen Aldaman. Dani, yo digo que no. Mi primo tiene 27 años y juega conmigo. Yo juego con mi hermano. Ahorita no quiere jugar nada medieval. Me da cólera porque su personaje es muy importante, entonces no puedo avanzar la historia. Pero ahorita vamos a jugar la historia espacial. Donde Rex es muy importante. Yo soy la ley. Espérate nomás que yo sí te puedo banear. Haz un dragón de Wakfu. Sí, de hecho, Rainstorm, mi dragón, está basado en... Ay, Dios, me olvidé el nombre del dragón. No de Grugagora, Gran, no. Del otro. De, este... Faeris. Está basado en Faeris. Los colores son diferentes nomás. Un saludo para Raúl13. ¿Cómo estás? ¿Te parece? Yo creo que a él de... En serio me... No. Al, me saludas. Un saludo. Ya te saludé, Raúl13. ¿Qué tal? Hola, me saludas. Un saludo para Kai. Buena foto. A ver, ¿sabías que una de las cartas más fuertes de Yu-Gi-Oh? Es una fusión del Ojos Rojos. Sí. Hay muchas cartas muy fuertes en Yu-Gi-Oh. Estoy bastante perdido con el lore. Pero sí. Ay, chuma. A ver, chicos, espérense. Me han escrito acá algo importante. No, eso sí no. Ok. Ah, dale. Estoy ahorita hablando con un pata que me quiere vender unas figuras. Ya veremos, ya veremos. Bueno, chicos. En sí, más que nada, eso. Estamos conversando. En un rato voy a terminar directo porque tengo que... Este... Tengo que hacer un pedido que me han pedido de unas piezas de Lego. Voy a intercambiar piezas por un dinosaurio. Puedo ser presidente y yo, yo, Dani, somos la ley. Bueno, básicamente. ¿Qué pedes de la licencia de Lego Minecraft? Me gusta, pero a la vez no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en Minecraft... Prefiero jugarlo que tenerlo en Lego. Sobre todo porque no cuadra con mi... Tipo, si fuera el Minecraft, pero sin las cabezas cuadradas, más como que formas normalitas de Lego, me gustaría más. Pero está bien. O sea, Minecraft es Lego, básicamente. Vamos a jugar a Among Us. Hoy día no creo. Si puedes crear a Freezer, haz cuatro figuras por sus transformaciones. Ala, miércoles. ¿Es bueno moxear al Ciberdrone? Sí. Me saludas. Un saludo para Maciel. ¿Cómo estás? Me banearon del directo que estaba viendo. What the... ¿Por qué a ti? Güey, ¿qué hiciste? No te pueden banear de gratis. No se puede, güey. Hablando de banear... Hay que banear a este güey, tío. Está rotísimo. Es malvado. Capturó a la novia de Carlos y mató a sus hijos. ¿Te imaginas? Mi salón me hacen burla por ver tus videos y les digo que se vayan a la... Correcto. Es más, en algún momento si puedo ir allá yo les parto su madre a todos. No me importa que sean niños de cuatro años. ¿Qué hiciste? Me saludas un saludo para UB2B. ¿Cómo estás? Hola, Elfan. ¿Qué tal? No, no eres nuevo. Yo te he visto antes. ¿O no? No, creo que hay otro tipo que se llama Elfan. Pero bueno, ¿has creado algún guerrero medieval que sea ciego o que le falten pies en relación a que haya sufrido en la guerra? Hay un personaje que le falta un brazo. O sea, literal, le arrancaron el brazo. Pero no apareció en el lore porque todavía no es necesario. Pero sí, hay personajes que son ciegos y así. Hay un montón de seres importantes. Yo no fui. Alte, ¿sabes? La de Bakugan. Yo he visto Bakugan hasta Terranova. No. Después de eso, pasé eso. Mira, yo me quedé cuando vuelven a la Tierra. Creo que es la temporada 4, por ahí. Antes de que me banees, a mí no fui yo. Y si el rey orco tuviera un Indominus Rex de montura. Vamos a hablar de su montura. Pero tiene una montura que es un dinosaurio. Sí, no se preocupe. No es un Indominus Rex. Es otro dino, pero ya lo vamos a ver. Carlos por Big One o no. ¿Qué? Mensaje borrado por el Cabo Cerdito. Cabo Cerdito, ¿qué borraste? El mensaje borrado. Ah, ya, dale, sí. Bote al güey este. Ya no estaba cuando te banearon. Ah, mira. Gracias por saludarme. Llevo 20 de... Ah, mira tú. Saludos de España. Saludos de Perú, Rodrigo Gamers. Bueno, yo estoy en España. Me gustaría volver a ir. Pero bueno. Es que no es otro noeste. Ah, ya, mira tú. Un saludo, por favor. ¿Qué hacen? Ahorita nada. Conversando. Al youtuber era... Yo soy... ¿Qué? Al quién te gusta más, Rodan o Modra? Modra. No sé por qué. Es que Rodan me parece un teranodón con fuego. No me llama tanto la atención. Me gusta más Modra. Porque está bonita. As al Draga. ¿Qué es el Draga? No sé. Antes de irte, ¿puedes mostrar a Freezer para saludarlo? Ah, ¿quieres que muestre a Freezer? Mi Freezer S.H. Ya no lo tengo. ¿Cómo les digo esto? Lo vendí. Que no lo necesitaba. Necesitaba comprar Legos. Así pasa. ¿Qué te parece añadir a un caballero aislado? Sugerencia de nombre Artorias. Quizás exiliado en una cueva. ¿Artorias como el de Dark Souls? Pues el caballero de plata es básicamente Artorias. Porque se corrompe y al final tienes que enfrentarlo. Tiene un perro, de hecho. Pero ese es otro. ¿Puedes? ¿Te puedes? Sí, sí. Ya lo vi. ¿Conoces al Cyber Dragon de Yu-Gi-Oh? Sí. También lo he visto. Me tengo que ir. No tengo batería. Adiós. Cuídate, bro. Ha sido un gusto verte. ¿Al Guidora o Motra? Guidora. Es un dragón, güey. Si me preguntas cualquier cosa entre un dragón y cualquier otra cosa, escojo al dragón siempre. Kenry, tu patrona y a la que es ok. Y sea un dragón un poco feo de colores y flaco. No importa. Los dragones son hermosos. ¿Cuál es tu dragón favorito? De los míos, de los que yo he hecho. El Overlord Dragon y el dragón dorado. El dragón de Kai. Ewohira. La modificación de Ewohira me gusta bastante. Uy, el dragón, el dragón Mech Deloitte. Esa modificación me encanta. Fue muy buena. Hola, bienvenida. ¿A quién le dicen? No sé. Hola, me saludas. Un saludo para Leonardo. Hospital... No sé. Dale, dé mi último comentario. Dios, ya no puedo. Un Takataka. Muestra el rono de asalto. El robot de asalto de Rex. Un saludo para Chayanne Táctico. El robot de Rex está en almacenaje. No lo tengo en la mano. Pero cuando dices robot táctico, ¿te refieres al Mech? Porque ese es el Mech de Rex que le tengo que cambiar el nombre. ¿Quién es Lego Batman? No sé. Plim, 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 plom. Saludos desde Argentina. Soy Omar, pero era el celu de mi abuelo. Ahora tengo mi celu. Nice. ¿Qué tal, Omar? Soy tu fan. Me saludas. Un saludo para Leonardo Flores. ¿Qué tal? A ver si es cierto. Un dragón o tu novia. Güey, eso no se pregunta. Evidentemente... Depende. ¿Qué dragón? No, mentira. Mi novia. Dallas of Us es el mejor juego de la historia. Es uno muy bueno. Me gustaría que luego hubiera sacado la licencia. Pero entiendo por qué no lo hace. Un saludo para el fan. Ah, ¿el Goxila o Ghidorah? No, Goxila. Me gusta más. ¿Cuántos dragones tienes? Yo, 38. A ver. El de piedra. El de agua. El de fuego. El eléctrico. Gohira. Más de 20. Más de 30. Tengo un video donde cuento todo. Son un montón. Tengo un montón de dragones. Me sobran dragones. Debo tener unos 40 por ahí. Me tengo que ir. Adiós. Adiós, el fan. Gracias. Al es bueno el ego de Ninjago de Sora. A mí me gustó bastante. Está bien cool, eh. Vale. No importa, tranqui, señores. Sí. ¿Cuál es tu Ninjago favorito, Kai? Sabes que me llamo Christian. Soy un genio. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? ¿Conoces a la máquina bélica de Clash of Clans? Sí. ¡Hostia! ¡Caúcerdito! ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu próximo MOC? Ahorita, pues, este... No sé. No lo voy a decir. Pero tiene que ver con robots. Y de MOCs grandes. Estoy esperando a llegar a una fecha especial para abrir los sets de... Quiero abrir toda la colección que tengo sellada del Hobbit, pero no sé, ¿sabes? Tengo una duda interna. Es una duda estúpida probablemente, pero es como... ¿Vale la pena que lo abra para un video normal? O espero, ponte, llegar a los 50 mil o a 100 mil suscriptores y abrirlo todo en conjunto para hacer algo súper cool. No lo sé. Es una cosa que está ahí porque tengo varios. Tipo, me encantaría hacer la escena de los huargos en LEGO. O sea, la escena del pico, de la montaña, donde están ahí los árboles y poner los huargos. Eso lo amaría. Pero hay que ver. ¿Cuál es tu youtuber es tu favorito? No tengo youtuber favorito. Durante un tiempo fue Alex el Capo, pero dejé de verlo porque ya no podía seguir la serie. Es que me encanta. O sea, si tuviera tiempo vería a Alex el Capo. ¿Al cuánto tiempo tienes pareja debes ser fiel? ¿Y en tu caso? ¿Qué? Al cuando tienes pareja debes ser fiel. ¿Y en tu caso ser fiel? ¿Qué? No entiendo todo esto. Un saludo para Rafael Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Has visto la serie de The Last of Us? ¿Qué te parece? Me gustó. Digamos que me gustó, pero la sentí muy corta. ¿Puedes creerlo? Hay gente que dice que es muy larga, pero yo hubiera querido ver más, la verdad. Almondra o Shimushimu. Alderun al 10. ¿Qué tanto te gusta el diseño del dragón negro de ojos rojos? 9. Pero me llamo Bauti, pero tú me puedes decir Batibatia. Hola, Bauti. ¿Tienes Discovery Kids en España? ¿Qué? Dani, Flor y la Bella Cat. ¿Qué pasa acá? Hoy me vi Kung Fu Panda 2 y Dios, maldita película toda. Kung Fu Panda 2 es hermosa. ¿Qué eres en tu país? Ahorita es tarde, de hecho, ya tengo sueño. Estoy mayor, chicos. Son las 9 y 44. Al, ¿sabías que 4Kids fue enviado al Reino de las Sombras? Literal. Sargento Tubi, ¿cómo estás? Un saludo para ti. ¿Comprarías el set del dragón de End y hacer rumor? Me encantaría conseguir el dragón de End de Minecraft, pero es un dragón que no sé. Yo sí te entiendo. Cuando tienes pareja tienes que ser fiel. Y en tu caso, dar gracias. A ti, si del periodo. Ay, Dios. ¿A el que estás pasando? Este no es mi chata. ¿Qué tal? ¿Cuál es el dragón que no te gusta? De mi colección en general. De mi colección creo que el que menos me gusta es un dragón chiquito azul que hice. ¿Me puedes hablar en Japón? Yo no sé hablar Takataka, hermano. Un país para viajar. A mí me gustaría viajar mucho a... Bueno, ahorita México porque están un montón de subs ahí. ¿Quiero ir a Canadá? Pero en invierno, cuando hay nieve. Quiero ir a un país con nieve. ¿Me encantaría ir a Canadá? O en todo caso, Estados Unidos para comprar legos. ¿Cuál es tu villano favorito de Godzilla contra los de la antigua eras? Pues a mí, ¿mi villano favorito de Godzilla? Muy buena pregunta. Destroya. Destroya de lejos. Me encanta su historia. Me encanta el bicho. Y Dios, qué miedo pelear contra él. Conozco la máquina bélica de Clash of Clans. Es un mock, pero no sé cómo entrar al Discord. Dani, pásale el link, porfa, para que lo pueda ver. Alguidora o Mozdraguidora. ¿Venderás a Guatemala? No lo sé. Depende. Es que mayormente voy a países donde tengo amigos o donde tengo donde quedarme. En México tengo donde quedarme y tengo amigos. Así que me encantaría ir ahí. ¿En Canadá no? ¿Ninguna? No, sí, en Canadá tengo familia. Así que podría ir allá para visitar. No voy a preguntar por qué dices que cagaste eso, pero nice, interesante. Madre, es Lord Shen del Kung Fu Panda 2. Sí, Shen es grande. Ah, ¿no es el corrector? ¿Qué Shimu se va...? No, al revés, porque Shimu se hambre y Goxil es macho. Mide, sí, sí. Bueno, chicos, ha sido una charla interesante. 45 minutos de hablar con ustedes. Me tengo que ir. ¿Por qué? Porque es tarde, me tengo que bañar y voy a descansar un rato. Pero me gustó hablar con ustedes. Vamos a hacer otros directos de preguntas y respuestas en otro momento. Me gustó conversar con ustedes. Han dejado preguntas interesantes. Tristeza por don Akira Toriyama en mi infancia. Pues Akira... Eso fue fuerte, bueno. ¿A cuándo...? No, no te voy a decir eso. Bueno, chicos, me voy yendo. Espero que hayan disfrutado del directo. Ha sido divertidísimo hablar con ustedes. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Yo soy Al y me despido. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima, chicos! Bye. ¡Uy! Casi se me va el teléfono del diablo. Ya, ahora sí. No puede ser, bro. YouTube no quiere que termine el directo. Ahora sí. Ya, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.